A casi seis años de la muerte de Débora Pérez Volpin, la justicia dará a conocer esta mañana la sentencia por encubrimiento y falso testimonio contra Roberto Martingano, exdirector del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, y Miriam Frías, la instrumentadora quirúrgica. La justicia desestimó el pedido de apelación de la defensa contra el endoscopista y dejó firme la condena. La muerte de Débora Pérez Volpin, la acusación de encubrimiento al director de la clínica Pérez Volpin murió el 6 de febrero de 2018, en la Trinidad de Palermo. Además, se lo acusa de haber sustraído información a la justicia en cuanto a si la paciente fue conectada al electrocardiograma momento del estudio. La sospecha es que, ante el requerimiento de la justicia, se cambió la máquina para evitar que la verdadera sea peritada. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia.